Hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Acá estamos. Es firme junto al pueblo. Quiero hablar de este San Lorenzo que arrolla, que obviamente gana un partido clave en la Copa Argentina para seguir, pero no es solamente un partido ante un rival menor que te permite ganar y avanzar, sino es el todo. Es el combo Rubén Darío Insúa. Es el combo del sentido de pertenencia. Es el combo de agarrar un fierro caliente, de hacerse cargo, de decir, acá estoy yo, de poner el pecho, de ganarse la confianza de la gente, de ser cercano y ser transparente. Porque el Gallego Insúa es eso. Es un tipo sencillo. Es un tipo que le tira munición pesada a Tinelli. Es un tipo que cuando tiene que decir las cosas de frente las dice. Es un tipo que lo sentó a Gattoni, que se estaba por ir libre, y le dijo, mirá, no te peleé con la dirigencia, fue mediador, unió las partes, hace que San Lorenzo pueda cobrar un dinero más que importante. Es un técnico que obviamente da sabiduría. Es un técnico que no es soberbio, es un técnico sencillo, no usa chupines, no habla de vinculación vinculante, no habla de transiciones, de ir a buscar la pelota al vacío. El vacío, costilla, entraña, no te habla de nada raro. Es un tipo que da ruedita de prensa, que atiende a todos los colegas que van en el día a día de San Lorenzo, que no esconde el equipo, que en su momento tenía problemas con los referentes y siempre fue de frente. Es un técnico que obviamente da tranquilidad. Al hincha de San Lorenzo, el Gallego Insúa le dio paz, le dio estabilidad emocional, le dio la posibilidad de creer, le dio la posibilidad de empezar a construir con un granito de arena todos los días y con una base de laburo, de trabajar, un sentido de pertenencia que hace mucho tiempo San Lorenzo no tenía. Por eso quiero ratificar al Gallego Insúa. Quiero ratificar el laburo, el trabajo, la constancia, el ser transparente, el ser frontal. Por eso San Lorenzo ahora vive un momento de paz, de mucha tranquilidad futbolística, puntera, puntera en el campeonato, avanza en la Copa Argentina. Hoy pone a Blandi que, Blandi, sinceramente, le tenían que poner un poquito de W40 porque hace mucho tiempo no jugaba y el tipo entra, te hace goles, te potencia a vos, que va a jugar con la selección de Novenia. Y permanentemente reinventa. Le dio la confianza a Vareiro. El arquero parece que atajó siempre en San Lorenzo. Ya la gente se olvidó de Torrico. No porque se haya olvidado, sino porque encontró en batalla un arquero seguro. Un arquero que da confianza. Una defensa guerrida, un medio campo comprometido, batallador, tranquera y alambre de púa. Jugadores que de a poco fueron recuperando, no solamente el sentido de pertenencia, sino la confianza y saber que, más allá de no tener quizás grandes nombres, jerarquía, apellidos, pesados, el gallego en Suba armó un equipo. Y un equipo muchas veces es más importante que nombres propios. Por eso San Lorenzo, en medio de un quilombo institucional que vive hace un tiempo largo, hizo que hoy el hincha de San Lorenzo se ilusione y que compita. Y va a jugar Copa Sudamericana y compite en el torneo local y compite en la Copa Argentina. Después quizás no sale campeón porque es muy difícil mantener el nivel durante mucho tiempo. Pero de lo que sí estoy seguro es que San Lorenzo encontró paz. Que el hincha llena la cancha, que llega el fin de semana y tienen ganas de ir a ver a San Lorenzo, porque es un equipo. Y la base, la base de este equipo es la cabeza, es su técnico. Es Rubén Darío Insúa. Por eso, más allá de analizar futbolísticamente lo que ha dejado este partido, que para mí es muy positivo, ante un rival menor como Deportivo Armenio, hay muchas cosas positivas, pero no se puede analizar mucho. Porque San Lorenzo fue muy superior, lo pasó por arriba, se notó la diferencia de categoría, pero más allá de esto, insisto, quiero valorar y distinguir el trabajo de su técnico, que acomodó todo, a la dirigencia, al plantel, a las inferiores, puso la cocina donde tiene que ir, el inodoro en el baño, la mesa en el comedor y listo. Con el randler, comiendo donde come siempre, no subiéndose los patos a la cabeza, nada, tranquilidad. Laburo, constancia y los resultados llegan. Abrazo grande para todos y les digo a mis amigos cuervos que disfruten, disfruten este momento, porque no siempre pasa, miren lo que pasa en otros equipos como Independiente, por ejemplo. La decadencia de un técnico que no sabe dónde va, de un manager que a las 7 fechas ya no sabe si mantenerlo o no, etcétera, etcétera, etcétera. Abrazo grande para todos y nos reencontramos, gente. Chau.